Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Jalisco, de mis amores, los saluda con muchísimo gusto su amiga María José Vargas desde el hermoso Puerto Vallarta y particularmente en la zona de la Marina. Aquí también se encuentra pues un andador en el cual las personas pueden venir, caminar, disfrutar, apreciar las embarcaciones, tomar también desde aquí ciertos paseos. Hay por aquí un amigo cocodrilo que se encuentra custodiando estas aguas. Está todo un andador lleno de restaurantes, de bares, de lugares preciosos para que vengan, coman algo rico y disfruten de la hermosa vista de la Marina en Puerto Vallarta. Hola, ¿qué tal? Recuerden que tenemos nuestra página web, jaliscodemisamores.com, donde tenemos toda la información para que ustedes realicen ese viaje que tanto quieren por nuestro bellísimo estado. Y bueno, pues, ahora sí que quedan seis días para terminar el mes de enero. Seis días para que comience el mes del amor y la amistad, el mes más romántico de todo el año. Exactamente en una semana. Vamos a estar iniciando el mes de febrero. Y quiero saber si ustedes ya tienen planes, si ya saben qué van a hacer, si tienen el plan de rentar alguna cabaña en San Sebastián del Oeste, en Tapalpa, en Mazamitla. Aprovechando que ahorita está la época todavía así fría, en la que se disfruta al 100% este tipo de destinos. O también pueden optar por salir con los amigos, porque también es el mes de la amistad. Rentar algún bungalow en Cabo Corrientes, se me ocurre en Yelapa, en Kimixto, Las Ánimas, en Playa Chimo, en Maito, en Tehuamitle. Hay muchísimas opciones para que ustedes armen su plan para celebrar el mes del amor y la amistad, el mes de febrero. Si ustedes no las conocen todavía, les vuelvo a recordar que tenemos nuestra página web. Sin embargo, pues estamos aquí mostrándoles uno de los tantos planes que ustedes pueden hacer en su fin de semana y entre semana también. Vean, por ejemplo, aquí está el letrero, no alimentar a los cocodrilos. Si se pide que se tenga precaución en este sentido, hay algunas vallas. Nos ha tocado presenciar también algunas veces que está literal aquí, así en la pura orilla, el cocodrilo. De aproximadamente unos dos metros de longitud. Se ve algo impresionante, claro, pero siempre a tratar con mucho respeto y con la distancia adecuada para solamente vivir y disfrutar la experiencia. Eventos que tengamos para finalizar el mes. Ya viene el Festival del Ceviche y el Aguachile aquí en Puerto Vallarta. Les recuerdo también que ahorita en toda la zona o la mayoría de las zonas de la región altos de Jalisco se están festejando también las fiestas patronales. Para que disfruten, para que vayan y agenden también su viaje. Y también vamos a estar por ahí presentes en el Torneo Charro, en Hacienda Serena, aquí mismo también en Puerto Vallarta. Hay muchísimas opciones para que ustedes disfruten. Recuerden, recuerden estar al pendiente de nuestras plataformas para que puedan ver y digan, bueno, esto se ve interesante. El próximo año, en vez de verlo a través de la pantalla, ahí voy a estar presente. Ese es nuestro meta. Ese es nuestro objetivo. Que ustedes se animen a vivir con nosotros cada una de esas experiencias que les redactamos a través de la página web. Dice mi tocayo, José Maldonado, saludos desde Las Vegas, Nevada. Gracias, un saludo para ti, amigo, aquí te esperamos pronto. Dice nuestra amiga Fer Villalobos, se rumora que Emma Watson está en Puerto Vallarta. Si la ves, me saludas a Germayon. Y sí, de hecho, salieron unas fotografías hace unas horas que estaba por el centro comercial La Isla, muy cerquita de aquí, de esta zona también. Así que si tenemos la oportunidad y nos la encontramos, ojalá que sí, que nos mande un saludo a todos nuestros amigos de Jalisco, de mis amores. Gracias, Fer. Gracias, Fer Villalobos. No habernos dado cuenta, tal vez pudo haber pisado el mismo piso que estamos pisando a nosotros. Pero bueno, eso y más otorga de las bellezas y los lugares espectaculares de nuestro estado Jalisco. Así que esta transmisión, amigos, fue para eso, para decirles los eventos que todavía quedan para finales de mes, decirles también que se preparen para todo lo que viene en el mes de febrero, que vamos a estar ahí acompañándolos. Y si quieren alguna recomendación, recuerden que en nuestra página web tenemos el apartado de chat. Entonces, si ustedes se meten a nuestra página web, jaliscodemisamores.com, ahí va a haber un apartado de chat donde los vamos a estar atendiendo personalmente si tienen ustedes alguna duda o alguna recomendación. Con la hermosa vista de aquí del Faro del Malecón, que les tengo una pequeña noticia. Ya está abierto el restaurante. Después de una larga temporada de que estuviera cerrado, ya va a abrir sus puertas. Ya van a poder disfrutar de esa hermosa vista arriba en el Faro del Malecón de la Marina, aquí en Puerto Vallarta. Desde esta monista vista nos despedimos. No sé, antes agradecerles todo su apoyo. Pedirles que estén atentos, pendientes a las transmisiones, a las publicaciones. Y agradecemos todo, todo su apoyo con un simple like, comentario. Eso nos ayuda muchísimo para seguir creciendo en Jalisco de mis amores y en todo GST Medios. Que tengan una excelente tarde, un maravilloso atardecer, mitad de semana. Y que este fin de semana tengan la oportunidad principalmente de descansar y de divertirse. Nos vemos en la siguiente transmisión. Les saluda su amiga María José Vargas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros.